Música Es 28 de mayo del año 585 a.C. El lugar, las orillas del río Alis, en la actual Turquía. Desde hace 5 años, la región es testigo de sangrientas batallas. Lidios y medos se disputan el dominio del este de la Anatolía. En plena batalla, algunas horas después del mediodía, el cielo se oscurece y, de repente, el día se hace noche. Los pueblos guerreros lo interpretan como una señal divina, que ponen armas y negocian en ese mismo momento un acuerdo de paz. Y el río Alis se establece como una frontera permanente entre ambos reinos. Mi recorrido por múltiples historias me confirman que los eclipses de sol dejaron sus marcas en las civilizaciones y jamás pasaron desapercibidos. Los chinos consideraban que un dragón buscaba devorarse al sol y enviaban un ejército gigante a disparar sus flechas al cielo. Los egipcios creían que el dios Sol Ra estaba en peligro, pues una criatura intentaba hacer naufragar la barca en la que surcaba diariamente el cielo. Los vikingos creían que aquello era el signo de que Skol y Ati, los lobos que van por el universo cazando cuerpos celestes, habían alcanzado al sol o la luna. Y si tenían éxito, llegaría el día del Ragnarok, el apocalipsis. Las geometrías celestiales, las coincidencias astronómicas, las casualidades o simplemente el destino, fijaron una ruta especial y casi mágica en Río Negro para el eclipse total de Sol del 14 de diciembre. La sombra de la luna recorrerá la provincia de oeste a este, transformando el día en noche en varias localidades. En mi recorrido quiero conocer cada una de esas ciudades y entender las expectativas para este momento único e irrepetible. Es el tramo final en este momento del viaje. Son mis últimos kilómetros en el camino de la costa. Desde aquí llegaré a la capital de la provincia de Río Negro, Viedma, y conoceré la magia de su principal balneario, el Cóndor. Esa será la última porción de tierra donde se podrá ver el eclipse antes de que la sombra de la luna se pierda en las aguas del océano Atlántico. El camino de la costa, Viedma y el Cóndor establecen el tramo final para esta parte del camino. La ruta provincial número uno es una ruta de acantilados, también conocida como el camino de la costa. Son 210 kilómetros que bordean el litoral rionegrino y conectan la capital provincial con el puerto de San Antonio Este. Recorrer este camino me permite descubrir Punta Mejillón, Caleta de los Loros, Bahía Crick, Bajada Echandi, Bahía Rosas, la Reserva Faunística Provincial de Punta Bermeja, la Lobería y el Cóndor. Mientras avanzo, deseo en lo profundo que nunca termine. Juan, un biólogo argentino que vino a investigar esta colonia de loros, que fue quien hizo el descubrimiento junto con Petra, su esposa alemana, Petra Kirchfeld, descubrieron en el 1998 que esta colonia que estamos viendo es la colonia de cualquier especie de loros más grande de la historia. No es la colonia de loros más grande de esta especie, sino de cualquier especie del planeta. El océano estalla a mi paso. En su caos aparente, hay un orden exacto. Sus ciclos están determinados por un factor tan preciso como el que mueve las agujas de mi reloj. El movimiento de la luna. En este tramo del viaje, los guardianes de los acantilados quiebran el paisaje con el incansable movimiento de sus alas. No se callan. Me hacen saber que este lugar les pertenece, que son los amos del acantilado. ¿Cómo puede ser que en la Patagonia, en un lugar frío, tengas la mayor colonia de un animal que se reconoce como un animal tropical? A ver, uno piensa en loros y piensa en calor, no en Patagonia. Esta colonia de loros es más del 90, 95% de toda la población que le queda al planeta de esta especie. Acá pasa algo y la especie colapsa. Por eso los trabajos de Juan y de Petra han sido tapa en las revistas de ciencias más importantes del mundo, porque esto es una rareza. A esa rareza ahora le tenemos que sumar el fenómeno del eclipse. O sea, estas 35.000 parejas nidificando en estos huecos que ellos mismos hacen, el día del eclipse no sabemos cómo se van a comportar. Lo que sí sabemos es que esto va a ser literalmente un eclipse de aves. Además de las aves que acompañan este viaje, los visitantes del camino de la costa se pueden sorprender con las mayores colonias de lobos marinos de Sudamérica. También transitan estas costas toninas oberas, orcas, delfines y ocasionalmente también ballenas francas. Todos los que estamos viendo ahora son machos apoyados en las bocas de los nidos y las hembras adentro, incubando. Las hembras no salen durante 24 días que incuban y cuando estemos en el fenómeno del eclipse, va a ser a mediados de diciembre, esos 3, 4 pichones que tengan van a estar empezando a volar. No es solamente cómo se van a comportar los loros. Y las otras decenas de miles de aves que viven gracias a los loros, ¿qué van a hacer? Hay realmente muy, muy poquitos estudios del efecto de los eclipses en las aves. Te diré que se puede encontrar con una mano a nivel de la historia. Estudios bien hechos, me refiero a algo serio. El último se hizo en el eclipse de Estados Unidos y los resultados de ese estudio muestran que las aves se comportaron bastante caóticamente, como si se hiciera de noche de golpe y después volvió a amanecer. Pero eso depende de las especies. Esto va a ser un hervidero de aves muy sociales, muy inteligentes y con comportamientos muy masivos. Algunas cazas, barcos y pescadores me hacen recordar que la vida humana sigue también aquí. Y es que la mayor parte del recorrido, inmerso en mis pensamientos, me hacen pensar que estoy solo en esta parte del planeta. Nubes de loros de 500, 600, 1.000, 2.000 bichos entrando y saliendo a un hueco que tiene este tamaño. Vos decís, ¿cómo hacen para entrar? ¿Cómo hacen para saber que es el nido de ellos? Juan y Petra han marcado cientos de aves y repiten el nido, conservan la pareja. O sea, tienen un nivel de organización y inteligencia que es alucinante. Nos han traído loros heridos. Nosotros venimos, los dejamos cerca del cableo de la luz. Estaban todos a los gritos como ahora. Todos se callaron y de repente estaban todos parados en el cable de luz abajo del faro. ¿Viste cómo hace la ola de la cancha? Que se comunican, hacen... Haciendo un sonido. Como si fuera un chasquido. Con el pico vino la onda de sonido. En un momento dado, dos se bajaron y se quedaron con el pichón. Ese nivel de organización tienen estos bichos. ¿Vos te dirés que el eclipse les va a hacer algo? No lo sé. Tal vez sí. Yo creo que no. Son animales con un nivel de organización social y te diría intelectual impresionante. Chicos, no solamente se va a hacer anoche. Va a bajar la temperatura. Tal vez cambie el viento. Ese día vamos a tener justo el horario de cambio de marea en ese momento que se esté produciendo el eclipse. Lo vamos a vivir como un fenómeno que nunca más se nos va a repetir. No me pienso preparar a nivel científico. Lo pienso vivir. Va a ser una cosa única. Son dos minutos que van a ser eternos. Un eclipse de aves. Jamás lo hubiera imaginado. El caos organizado parece ser una constante en este viaje. El comportamiento de la fauna de este planeta está claramente condicionado por la órbita de la Tierra y la Luna. Es, por lo menos, interesante reconocer a la especie humana como parte de esa fauna. Esta ruta provincial número uno serpentea acantilados y costas fabulosas. Sigo mi camino. Voy dirección a la capital provincial, Viedma. Núsi. ¡Claro El eclipse total de sol del 14 de diciembre será un episodio inolvidable para la vida de Río Negro Esta provincia patagónica está marcada por el turismo Esta industria colosal genera el 30% de su Producto Bruto Interno y a pesar de la pandemia, la afluencia de personas de todo el país y el mundo genera grandes expectativas ¿Cómo se prepara la capital provincial para un movimiento turístico de esa magnitud? ¿Cómo organizar algo que no ocurrió nunca? Las interrogantes me traen a tierra firme ¿Cómo se organiza Viedma para recibir en el balneario de El Cóndor un aluvión de visitantes intrigados por ese día que mágicamente se convertirá en noche? Bueno, estamos trabajando para recibir ese día con expectativa porque es un evento muy importante donde vamos a tener mucha movilización de gente Entre Viedma y Carmen de Patagones tenemos un núcleo poblacional de aproximadamente unos 120.000 habitantes con lo cual va a haber muchísima gente que se va a movilizar hacia la costa porque es el lugar donde se va a poder observar la totalidad del glipse Hoy por hoy estamos recomendando tres puntos que concretamente van a ser el Cóndor, Bahía Rosas o Ensenada y Bahía Crick Y así que bueno, estamos trabajando con todo lo que eso implica es decir, prever esa movilidad de tanta gente en un contexto difícil, en un contexto de pandemia donde tenemos que abogar para que haya distanciamiento social eliminar que la gente se... o tratar de evitar que la gente se amontone o se junte en determinados lugares con lo cual estamos trabajando justamente en eso en hacer una especie de campaña de sensibilización en los próximos días para que la gente... recomendarle a la gente que lo tomen esto con absoluta tranquilidad que es un evento importantísimo y lindísimo para verlo pero que bueno, que traten de no ir sobre la hora que vayan temprano, los que tengan la posibilidad de ir un día antes o a pasar el fin de semana, esto va a ser un lunes para eliminar digamos el flujo de tránsito intenso que se pueda llegar a dar en el camino entonces bueno, la recomendación es esa y que la gente trate de no verlo, no amontonarse en un solo lugar Vamos a estar en las pantallas de todo el mundo y nosotros queremos aprovechar esto para que en los momentos de pospandemia nuestra marca, nuestra ciudad, nuestro nombre de Viedma quede posicionado digamos en muchos mercados a nivel mundial y que nos conozcan Las expectativas son altas El eclipse tal vez ayude a poner en el mapa turístico la capital de la provincia Se abren nuevas preguntas en este viaje en el que kilómetro a kilómetro conozco más de Río Negro Las calles de la capital provincial están cargadas de historia La comarca Viedma-Patagones pareciera guardar leyendas y personajes en cada rincón Todos esos tesoros que viven en la arquitectura y en el recuerdo de sus vecinos generan un atractivo especial Y si bien hoy la mirada de toda una provincia posa en el futuro cercano y en los misterios de nuestro planeta, el sol y la luna El pasado también encierra historias que me revelan el cruce entre lo más racional y la búsqueda de la espiritualidad Ese cruce que marcó todo mi viaje se hace presente, pasado y futuro como la memoria del agua que surca el Río Negro y viaja inexorablemente hacia el mar Bueno, sí, la verdad que el eclipse total de Sol de Diciembre va a ser una oportunidad inmejorable para que Viedma en particular y la comarca que forma junto con Patagones puedan mostrar toda esa amplia escudería de productos de recursos y de propuestas que tienen y en ese amplio abanico de productos el turismo religioso ha ido ganando protagonismo durante los últimos años El atractivo religioso de la ciudad se funda en tres puntos principalmente En primer lugar, en todo lo que fue la labor salesiana hacia toda la Patagonia tanto argentina como chilena Eso por un lado El segundo recurso que tiene la ciudad ya es un poco más intangible y tiene que ver con la figura de algunos personajes emblemáticos Tenemos nada más ni nada menos que los santos patagónicos los santos salesianos patagónicos fruto del carisma de Don Bosco que proviene del Piamonte italiano Seferino vive en este lugar viaja al Magro para estudiar de manos del Cardenal Cagliero viaja a Roma por un tema de estaba enfermo y cuando vuelve, vuelve a Viedma y pasa por las aulas de este lugar Seferino es conocido en todo el mundo tuve la oportunidad de asistir a congresos en Roma y en otros lugares donde hay personas de todo el mundo que lo veneran Y por último, pero no menos importante es la figura de Artemides Sati que es otro santo otro beato, perdón es el enfermero santo de la Patagonia así se lo conoce Esto habla de la importancia de Viedma particularmente con estos santos y beatos La tierra sigue girando hasta dejar el sol en sus espaldas Se hace de noche Las estrellas vuelven a cargar mi viaje de interrogantes Pensar en la historia y ansiar el futuro son dos partes tan distintas como iguales que se mezclan en mi mente La cuenta regresiva hacia el eclipse del 14 de diciembre me llevó, quizás sin quererlo hacia el pasado El espacio y el tiempo juegan con mis sueños mientras espero la sombra de la luna en su paso por estas tierras ¡Gracias! 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 La tierra sigue girando y vuelve a poner al sol frente mío Amanece La luz comienza a bañar estas tierras que serán las últimas en tocar la sombra de la luna antes de perderse en el mar El cóndor será el último lugar donde se pueda ver el eclipse desde las 13.23 hasta las 13.25 de ese día No sé qué pasará con el mundo estuve atento a las palabras del lonco mapuche que me advirtió malos augurios pero también me dio esperanza la historia de lidios y medos que, motivados por un eclipse pusieron fin a las guerras De lo que no tengo dudas es que este viaje puede inspirar a miles de jóvenes a buscar en el conocimiento nuevas formas para ir más allá Y quería saber cómo influye cómo impacta este tipo de fenómenos que vamos a ver del eclipse en la elección principalmente de la gente joven de volcarse o no quizás a las a las ciencias exactas Me parece que todo lo que tiene que ver con el espacio siempre genera mucha expectativa y mucho interés y más cuando puede haber un acercamiento desde los estudiantes a poder hacer cosas con la NASA o con otras agencias espaciales y esa primera curiosidad que había se alimenta viendo las posibilidades que existen y cómo va avanzando Claro Es otra perspectiva vincularse a la tecnología para producir y no tanto para consumir los contenidos Este cambio que empiezo a ver en el cual la tecnología se empezó a meter en diferentes ámbitos creo que tiene que ver con el impulso la inteligencia artificial y la automatización queremos usar la tecnología para que nos haga la vida más fácil ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Inteligencia artificial para mí también hace un tiempo atrás cuando lo escuchábamos nos parecía que era como los robots que iban a venir iban a dominar el mundo te das cuenta de que puede tomar mucha dimensión pero atrás de eso hay trabajo humano generando conocimiento a partir de la inteligencia artificial Y nuestro comportamiento como usuarios ¿Cómo influye eso en la creación de inteligencia artificial? La experiencia de usuario en todos los ámbitos empezó a cambiar desde que primero las empresas se centraron en las necesidades de los usuarios y segundo desde que se empezó a analizar cuál era el comportamiento y este análisis del comportamiento es a partir de los datos que se pueden obtener de los usuarios hay muchas empresas que lo están aprovechando lo están utilizando lo están generando nuevas ideas pensando ya en otras bases en bases de diversidad de inclusión de ecosistema de sustentabilidad de sostenibilidad creo que más chicos y chicas sobre todo se dediquen a carreras STEM parece que nos va a abrir muchísimas posibilidades el sol la luna y la tierra quedarán perfectamente alineados y ese orden espacial va a producir un eclipse total de sol los científicos de la asociación argentina de astronomía me acompañaron todo el viaje y si la tecnología me lo permite voy a conectarme una vez más para intentar cenar mi mochila con más respuestas la alineación entre el sol y la luna se debe principalmente porque las órbitas se cruzan además tiene la característica particular de las escalas porque si bien nosotros lo vemos con el mismo tamaño angular en el cielo en realidad la luna es 400 veces más chica que el sol y sin embargo está 400 veces más cerca es súper importante para que se dé un eclipse de las características que vamos a ver ¿cuáles son las fases que nos vamos a encontrar como espectadores del eclipse? la primera fase es la fase de parcialidad que comienza cuando la luna empieza a ocultar el disco del sol esto va a empezar alrededor de las 11.35 y alrededor de las 13.15 vamos a tener la fase de totalidad en ese momento el sol está completamente tapado por la luna es el único momento en el que está permitido observar el sol sin protección el único y una vez que ya termina la fase de totalidad que dura aproximadamente dos minutos comienza a destapar el disco del sol y tenemos nuevamente la fase parcial hasta su finalización alrededor de las 14.40 horas ¿qué influencia tiene el eclipse sobre la naturaleza? al producirse el eclipse lo que sucede es que la luz se ve disminuida notablemente entonces esto produce una disminución en la temperatura y al disminuir la temperatura bruscamente puede haber cambios de presión que generen una leve brisa esto puede afectar también las mareas y es importante también el comportamiento de los animales porque no es que se pongan nerviosos sino que ellos de repente piensan que es de noche tienen el comportamiento que normalmente tienen cuando está anocheciendo aquellos que tengan hábitos nocturnos en esta porción de tierra rionegrina la última que recibirá la sombra del eclipse culmina mi viaje comencé temeroso desnudando las incertidumbres que me producía el espacio y llegué a este punto de comunión entre las estrellas y el cosmos la ciencia y la sabiduría de quienes me acompañaron me ayudaron a transformar las interrogantes en certezas todo el conocimiento que sumé en mi mochila me ayuda en la espera por el eclipse total de sol del 14 de diciembre el horizonte es una línea que solo existe en mi mente ahí donde desaparece el sol y nace la noche no hay nada más que un ciclo infinito que nos acompaña desde el principio de los tiempos cientos de miles de años de existencia nos trajeron hasta acá un momento único cargado de matemáticas de ciencia pero aún así también de misterios el sol la luna y la tierra quedarán perfectamente alineados por algo más de dos minutos ocurrirá el 14 de diciembre será a las 13 horas 14 minutos 15 segundos este camino llega a su final y como todos los finales es el principio de algo nuevo y como todos los finales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.